Porque si tú no te enfocas el diablo va a lograr cumplir el propósito que tiene y es que tú persigas cosas aquí en la tierra que no tienen ningún valor allá en el cielo Y no habrá mayor pérdida para el reino que aquella persona, aquella mujer, aquel hombre de Dios que siendo lavado por la sangre de Jesús Que Dios ha invertido tanto en su vida espiritual termina ocupando los recursos del cielo para perseguir cuestiones de la tierra Eso es una derrota para el reino y tú no te puedes dar el lujo de darle ese triunfo al infierno Si tú reconoces que Jesucristo invirtió a su propio hijo por rescatarte Entonces siembra tu vida en el reino para perseguir todos los días de tu vida lo que es del cielo y lo que tiene valor eterno